Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Iniciamos la segunda emisión de las noticias locales de 24 horas con esta toma en vivo desde el norte de Quito, captada desde el sector de la avenida Amazonas. En estos momentos, Quito tiene una temperatura de 10 grados centígrados. Con esta bella imagen, te digo, hola Marisabel, ¿cómo estás? Hola André, un saludo para ti y también para nuestros amigos en casa, deseándoles que tengan un excelente miércoles. Entonces, tome las precauciones porque en el sector del Estadio Olímpico de Atahualpa, les recordamos que existen cierres viales, ya que en la noche, como sabemos, se presentará en el estadio justamente Daddy Yankee. Así que en minutos les tendremos un informe en vivo sobre el tema y también para que usted pueda salir prevenido de casa. Seguro vas al concierto, Marisabel. No. Lo vas a escuchar desde tu casa. Tengo una hija que cuidar. Estamos iguales, entonces, a nuestros amigos ya les vamos a contar más adelante sobre esto. Muchísimas gracias por acompañarnos este día. En las noticias ya de la comunidad, les contamos que decenas de casas patrimoniales ubicadas en la calle Loja, esto en el centro histórico, están abandonadas y generan mucha inseguridad en el sector. Más adelante, todos los detalles. Bueno, además, en nuestro segmento Ecuador Mega Biodiverso, hablaremos sobre el Día Mundial del Hábitat y también de un polémico fallo judicial que dejó en libertad a tres personas que estaban acusadas de tráfico de especies silvestres. Enseguida, los detalles. Así es. Y más adelante también nuestro compañero Tomás Shufardi nos contará sobre una exposición de una obra pictórica de Luis Alfredo Martínez, famoso escritor y político liberal lambateño de inicios del siglo XX. Así que estén muy atentos. Y también estén muy pendientes porque escuchen esto. En breve nos va a visitar Fausto Miño y Daniel Betancourt también para contarnos detalles de un concierto que se llevará a cabo el fin de semana. Así que estén muy atentos porque ya más adelante los estaremos escuchando. Nos darán un adelanto de lo que será este concierto. Buenísimo, así que estén muy atentos. Por ahora es momento de iniciar con las noticias y les damos la bienvenida. Les contamos en temas de seguridad que este martes se registraron nuevos hechos de violencia en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Familiares de los privados de libertad se concentraron en los exteriores en busca de información de sus seres queridos. Es el momento en el que miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas desalojaron a familiares de los reos y periodistas que se encontraban a las afueras de la cárcel de La Tacunga después de que se registraran nuevas detonaciones y enfrentamientos por parte de las bandas criminales que operan en el interior. Los papeles están quemados. Pero nosotros tenemos aquí libertades. La situación volvió a calentarse en este centro penitenciario tras la matanza que se produjo el día lunes y que dejó como resultado 15 personas fallecidas y más de 40 heridas que fueron trasladadas a diferentes centros hospitalarios. Es muy penoso decirlo, pero los cuerpos están, la mayoría desmembrados, están también con un especialista forense y un antropólogo que está ayudando a la identificación. Según el gobernador de la provincia de Cotopaxi, la situación estaba controlada, pero pudimos observar que existen zonas cuya seguridad es fácilmente vulnerable, como la entrada principal, hasta donde avanzaron algunos reos. Hasta el momento, la situación en los centros penitenciarios siempre es en alerta permanente. Es hasta el momento. En los exteriores, en tanto los familiares de los reos exigían información a los encargados del centro sobre sus seres queridos, debido a que perdieron el contacto desde el día lunes. Dijo que está detenido, pero ya ayer cierro la boleta y hasta ahora no sabemos nada para decir la verdad. Venimos con mis hijos contentos y encontramos con esta noticia que tengo inmediatamente la boleta de libertad y hasta el día de hoy no nos dan ninguna respuesta de él. No sabemos si está bien o estará mal. Muchas familias durmieron aquí, ¿no? Muchas familias, incluso hasta prendimos fogatas para estar calentándonos, chupando el frío aquí. Este es la octava masacre que se reporta en Ecuador dentro de los dos últimos años y que ha dejado más de 400 víctimas mortales. En La Tacunga, con cámaras de Carlos Coyaguazo y Germán Pulgar, Paul Coelho, 24 horas. Ocho de la mañana con cinco minutos. A esta hora hay relativa calma en el centro de rehabilitación social de Cotopaxi. Este miércoles, bueno, precisamente luego de dos días de enfrentamientos entre los reos. El saldo hasta el momento es de 16 fallecidos y avanza el reconocimiento de los cuerpos. Karen Aro está precisamente en Cotopaxi para ampliarnos los detalles. Karen, te escuchamos. Hola, compañeras en Estudios, amigos televidentes, buenos días. Los saludo desde los exteriores de la cárcel de La Tacunga en Cotopaxi. Contarles cuál es la situación hasta el momento. La cifra actualizada es de 16 personas fallecidas y 43 heridos. Al momento no hay presencia de familiares en los exteriores de este centro de privación de la libertad, tomando en cuenta que la situación se trasladó ya a la morgue en la ciudad de Ambato. Hasta ayer se habían entregado cuatro cuerpos que ya se habían reconocido de los 14 que ya estaban identificados por parte de los familiares de los 16 en total que fueron levantados aquí en el centro de La Tacunga. Nosotros estamos en este punto desde muy temprano. Hemos visto la presencia permanente de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional. Como les comentamos hasta el momento no se han presentado mayores novedades. Sin embargo, la custodia permanecerá en este punto, han dicho las autoridades. En efecto, nosotros conversamos también con la policía y nos informaron que este procedimiento en la morgue de la ciudad de Ambato continuará durante todo este día miércoles para el reconocimiento de los cuerpos y la posterior entrega a los familiares. Esa es la situación que yo hasta ahora les puedo contar desde el centro de privación de La Tacunga en donde durante el día lunes y también el día martes se registraron amotinamientos, se registraron enfrentamientos entre los privados de la libertad de la cárcel de La Tacunga en los reos de la mínima y de la máxima seguridad. Es la información, compañeras, continúan ustedes. Que tengan un buen día. Buen día, Karen. Muchísimas gracias por este informe. Vamos a estar pendientes entonces de la información que se genere en ese lugar y se lo estaremos informando en nuestras siguientes emisiones. Ahora les contamos que en Ambato hay preocupación sobre todo en el sector comercial por casos de extorsión y vacunas. La policía ha logrado desarticular algunas bandas delictivas. Los locales comerciales en esta ciudad también cierran temprano por temor. Muchos propietarios de locales comerciales viven la tensión de estar entre el dominio y la extorsión realizada por supuestas organizaciones criminales. Mi esposo fue víctima de esto. Le pidieron 30 dólares para cuidarnos de quién de ellos. Esa es la vacuna que están cobrando por aquí que se ha sabido con otros vecinos también que es lo que les piden. La policía realiza patrullajes en las zonas más conflictivas como el parque 12 de noviembre y al entorno del mercado modelo. Aún así, durante este año se registraron hechos delictivos y hasta asesinatos como la muerte violenta a una trabajadora sexual, un comerciante de mariscos y otros casos. Prácticamente no sabemos dónde está la falla, la falla en la comunidad, en la autoridad, en la policía, ya no sabemos por qué este es el pan de cada día. Los asaltos a tiendas, almacenes y farmacias también genera preocupación, más aún cuando los delincuentes se movilizan en motocicleta y usan armas contra sus víctimas. Estamos completamente a expensas del delincuente, no podemos nosotros defendernos y por temor no se denuncia. En el centro de la ciudad, por ejemplo, intentaron robar el dinero de la venta de este negocio. Cualquier traslado de valor y cualquier tema de movilización en cuanto a dinero pidan la colaboración de la Policía Nacional. Por eso, en las avenidas más comerciales los negocios cierran más temprano al igual que en otras ciudades. Entre las 7 de la noche ya estamos cerrando nosotros o más temprano también. En temporada cerramos a las 8. Ahora ya no se puede, no hay locomoción, no hay una buena seguridad tampoco. Ambato tiene un plan de seguridad que intenta hacerle frente a la delincuencia. Son 64 las instituciones que van a participar de acuerdo a sus competencias en la ejecución dotando de cámaras de video, vigilancia, que lo hemos venido también realizando ya en años anteriores. Pero los ciudadanos esperan resultados. Por lo pronto, en la avenida Ceballos, los propietarios se unieron para alertar la presencia de delincuentes. En Tunguragua, Edith Jacome, 24 horas. Con armas en mano, siete sujetos vestidos de policías ingresaron al hospital Gustavo Domínguez en Santo Domingo. Esto con la finalidad de matar a un ciudadano que días atrás había ingresado a esta casa de salud tras recibir varios disparos. Parecía una jornada normal dentro del hospital doctor Gustavo Domínguez, lejos de imaginar el terror que vivirían. Y es que aproximadamente a las 3 de la madrugada de este lunes, siete sujetos con armas de grueso calibre y disfrazados de policías irrumpieron en esta casa de salud en búsqueda de Andrés M., quien había sido ingresado días antes. Sin embargo, los individuos no encontraron a su víctima. Ya conocen que la policía está afuera, inmediatamente salen en donde se produce la persecución y obviamente ellos proceden a disparar a nuestros servidores policiales, pues que gracias a Dios no tuvimos bajas ni lamentable pérdida en este caso de los oficiales y del personal que estuvo en la persecución de estos delincuentes. Los sujetos lograron escapar del sitio, sin embargo, el personal policial logró identificar el vehículo en el que se movilizaban, el cual habría huido en dirección hacia el cantón El Carmen. Tenemos la presunción de que se fueron a la zona 4, esto es a Manaví, en donde ya se han hecho las conexiones necesarias con policía judicial y obviamente con policía de inteligencia de esos distritos. Esta no es la primera vez que se registra este tipo de incidentes en las distintas casas de salud del cantón, es por ello que el temor está latente en el gremio de salud y también en los pacientes. Tenemos que elaborar en ambientes saludables libre de riesgo, entonces nosotros al trabajar ahora en la actualidad sobre todo atendiendo pacientes o como usted refería, reos, corremos un gran riesgo por nuestras vidas. Nosotros estamos para salvar vidas independientemente de qué clase de persona sea, entonces son situaciones en las cuales sí la policía tiene que tener un resguardo a este tipo de personas que están privadas de la libertad y que tienen que ser atendidas en los hospitales. A raíz de esto las autoridades mantuvieron una reunión con la finalidad de llegar a acuerdos para mejorar la seguridad ciudadana, como por ejemplo la colocación de un punto fijo en el hospital. Hoy en adelante la policía está más presente y a su vez en comunicación constante con los UPCs, con los UBCs y con todo lo que hace las unidades de investigación, unidades preventivas, unidad de inteligencia y la policía nacional conjuntamente con cuáles armadas. Sin embargo, ¿esto será suficiente para disminuir el nivel de inseguridad en la provincia? Solo el tiempo lo dirá. Desde Santo Domingo de Los Áchilas, Karen Caguano, 24 horas. Hay alarma en Cumbayá y Tumbaco en el nororiente de Quito por la creciente ola de inseguridad. Delincuentes se robaron siete lingotes de oro tras asaltar a los ocupantes de un vehículo. Los antisociales utilizaron armas de fuego como ametralladoras. Este es el robo que causó conmoción entre los moradores de Cumbayá y Tumbaco en el nororiente de Quito. En el video que se viralizó este lunes se observa cómo cuatro delincuentes asaltan un vehículo que pretendía ingresar a una urbanización privada en el sector de Auquichico. Se les ve que están portando chalecos reflectivos, cascos de construcción, semejando a ser funcionarios de otras dependencias o de empresas constructoras. Los sujetos se llevaron siete lingotes de oro en total valorados en alrededor de 300 mil dólares. Según las primeras investigaciones, el material aurífero pertenecería a una empresa minera que tiene sus oficinas en el lugar. Además, en el hecho delictivo habrían participado diez personas. delincuentes armados con armas largas, con armas cortas que les amedrentan a la compañía de seguridad, a los guardias de seguridad y proceden en este caso a sustraerles el material aurífero que ellos encontraban transportando. La policía logró la recuperación de uno de los tres vehículos en los que se movilizaban los delincuentes y continúa aún con las labores de inteligencia. Sin embargo, los moradores y quienes circulan a diario por el sector están preocupados. Estamos abandonados, estamos en un país que no hay seguridad de nada, estamos en tierra de nadie. Según cifras de la Policía Nacional, en los últimos 15 días se han retenido 45 motocicletas, parte de ellas con placas adulteradas. Y en lo que va del año se han decomisado más de 40 armas de fuego en las zonas de Cumbayá y Tumbaco. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. La Policía Nacional desarticuló una banda que se dedicaba al robo de domicilios en varios sectores de Quito. Se trata de cinco extranjeros quienes registran antecedentes penales por robo y asociación ilícita. Durante el operativo Fortaleza 68 se logró la aprehensión de cinco ciudadanos quienes presuntamente se dedicaban al robo de domicilios en distintos sectores de la ciudad. La presunta banda delincuencial está conformada por cinco personas de nacionalidad extranjera, tres hombres y dos mujeres. Según Oscar Figueroa, oficial de la Policía Judicial, el modus operandi de la banda era usar a las mujeres para perfilar el lugar e identificar si existían dispositivos de seguridad. Determinaban cuáles eran los domicilios o los edificios de los cuales no existía seguridad física, seguridad privada como tal y esa era una de las vulnerabilidades de las cuales ellos se aprovechaban para ingresar. Entre las evidencias la policía encontró seis computadoras, seis tablets, ocho celulares, ocho cámaras y un vehículo. Según moradores de la Kennedy, uno de los puntos más conflictivos, esta es una muestra de cómo la delincuencia sigue escalando. Se escucha así, hay ladrones que roban por todo lado, abren las puertas, se meten a los edificios, se meten a todo lado. Un ejemplo es Bernardo, a quien recientemente la asaltaron en su local. Se llevaron un paquete de 500 dólares. Además, acá por el Edén le van a dar la versión más crítica todavía. un PC que está acá arriba está deshabilitado. Por ello, los moradores de este sector piden que se realicen más acciones preventivas y que se fortalezcan las unidades de policía comunitaria. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más noticias. Decenas de casas patrimoniales ubicadas en la calle Loja, en el Centro Histórico, están abandonadas y generan inseguridad en el sector. Estudiantes y moradores tienen que transitar por este lugar pese a los riesgos. Parece que se tratara de un callejón solitario, tenebroso, pues las casas viejas y abandonadas dan lugar a una zona insegura. Lo que pasa es que esto está generando demasiada inseguridad porque ahí están entrando, como usted ve, tienen unos pequeños huecos las puertas y ahí entra la gente. Se trata de la calle Loja, en el Centro Histórico, que a lo largo de esta arteria vial hay decenas de viviendas patrimoniales abandonadas, deshabitadas y en deterioro. En todo el sector, porque estamos hablando de casas de aquí hasta arriba y de aquí para abajo, o sea, aquí en este sector hay demasiadas casas abandonadas. Los vecinos no quieren enducear ante las cámaras por miedo a que luego sean reconocidos por delincuentes, pero cuentan que este sector es peligroso. Y dejan ahí destruir las casas porque no reglan. Los dueños por casas muy grandes y muy antiguas no reglan. Mejor los abandonan, se van por otro lado. Aseguran que estas casas abandonadas son escenario de ventas de sustancias ilícitas y cometimiento y cometimiento de otros delitos. Ahí sí vivían ahí de todo rango, gente de todo rango ahí y quedaba ahí sin miedo de adveras. No está habitando nadie y por eso aprovechan la mayoría de gente que vende droga y viene y se comienzan a ocupar todas estas casas y en la noche vienen y la gente que generalmente es la gente de los prostíbulos o la gente que vende droga en la plaza, vienen, compran en todos estos sectores y se van a expendir droga en la parte de ella. Cerca de aquí hay planteles educativos, tiendas y locales comerciales donde los usuarios y estudiantes tienen que transitar por la zona en medio del peligro. Son casas muy bonitas, estructuralmente tenían fachadas muy bonitas, están totalmente descuidadas, no tienen tejado, no tienen ventanas, no tienen puertas, esa puerta de ahí era sumamente bonita, ahora ya no existe. El abandono y destrucción de las casas antiguas a más de generar inseguridad también afectan al patrimonio, pues estas viviendas con características arquitectónicas únicas son parte de la herencia de la época colonial e histórica. Helen Quiñones, 24 horas. Seguimos con más información, la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas continúa con el plan de rehabilitación vial en la capital. La fase 1 que inició en abril ya está ejecutada en un 90% y ahora trabajan en la fase 2, la cual incluye vías del centro financiero de la ciudad. El plan de rehabilitación vial continúa en la capital y a pesar de los cierres viales, la mayoría de quiteños están satisfechos con los trabajos. Me parece muy bien porque estaba destruida todo, me parece muy bien eso que hagan algo con Ocoto, usted viera cómo está todo esto mismo, imagínese. Desde agosto inició la fase 2 de este plan integral, la cual incluye trabajos paralelos en la Avenida República, Tomás de Berlanga, Japón, Corea y la Avenida de los Conquistadores. Giovanni, por ejemplo, tiene un negocio ubicado en la calle Corea. Él afirma que los trabajos ya eran necesarios. Perfecto, me parece muy bien porque ya era hora que está un poquito mal en la calle maravillada y toca un poquito acostumbrarnos para un poquito de clientela, pero yo creo que en dos o tres semanas sería perfecto. Sin embargo, uno de los transeúntes señala que es importante que los trabajos se realicen con la celeridad que amerita, debido a que es una zona financiera. Sí, bueno, paciencia, pero deben apresurarse, tratar de trabajar lo más que se pueda y aprovechar la noche porque las actividades aquí se complican. Según datos de la EMOP, el plan de rehabilitación vial cubre 122 vías en todos los sectores de la ciudad. La fase 1 que arrancó en abril incluye 45 vías y un 90% ya están ejecutadas. En los siguientes días iniciarán trabajos en vías importantes al sur de la ciudad, como la Avenida de los Libertadores y la Calle Libertad. Esta segunda fase también atenderá a parroquias rurales como Tumbaco, Conocoto, La Merced, Puembo y Alangací. La institución pide a la ciudadanía estar atentos a sus redes oficiales para que conozcan sobre los cierres viales y las rutas alternas. En Quito, Natalia Jiménez, 24 horas. El Consejo Metropolitano aprobó una ordenanza para categorizar e identificar los distintos tipos de accidentes geográficos que existen en Quito. Además, en la normativa se establecen, por ejemplo, los límites para la construcción cerca de quebradas, quebradillas, entre otros. Con 18 votos a favor, el Consejo Metropolitano de Quito aprobó la ordenanza que pretende identificar y establecer un mejor manejo de los distintos tipos de accidentes geográficos de la capital. Si un accidente geográfico tiene cierta inclinación, tiene cierta altura, tiene ciertas características, lo parametrizamos como talud o como quebrada o como quebradilla o como afluente o cuenca de río. Entonces, para esto, nosotros tenemos el anexo técnico que está debidamente categorizado y articulado sobre todo con la norma nacional. En la normativa se determinan también los retiros que deberán respetar las construcciones que se encuentren cerca de quebradas, quebradillas, entre otras. Como ha habido un poco de dispersión en el establecimiento de los retiros, realmente hay quebradas donde se establecen 10 metros, más adelante 15, luego 50. Entonces, esta ordenanza es absolutamente importante para la planificación de la ciudad. Los de Diles apoyaron el proyecto ya que aseguran esto ayudará también a proteger dichos espacios. No habrá sombra de duda con respecto a si yo me quiero asentar en un lugar rellenándolo y esto está categorizado ya como quebrada, no habrá lugar a duda de que eso no se puede hacer. Entonces, sí creo que es una herramienta que adyuba a la conservación de estos accidentes geográficos que son la realidad de la ciudad de Quito, una ciudad de huaicos, una ciudad de quebradas, una ciudad de taludes. En las próximas semanas los concejales esperan tratar también la ordenanza de reconocimiento de construcciones informales. Esta servirá de complemento para mejorar el control de edificaciones que están en bordes de quebradas. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. Ahora presten atención porque el próximo 22 de octubre se realizará en Quito una jornada de diagnóstico y prevención de cáncer de mama, cuello uterino y próstata. Los exámenes serán gratuitos y habrá capacidad para atender a 100 mil personas. El evento lo organiza la Fundación Poliugarte. Tócate Quito es la campaña número 174 que ejecutará la Fundación Poliugarte en el país para diagnóstico y prevención de cáncer de mama, de cuello uterino y de próstata. Con un examen primario de mamas totalmente gratuito y si necesitan una ecografía mamaria. La Fundación ha recorrido el país en los últimos años para evidenciar esta patología que acaba con la vida de millones de personas en el mundo. 120 médicos vamos a tener y realmente somos 500 personas trabajando entre médicos y enfermeras. En esta edición a realizarse en la capital se tiene previsto atender a 10 mil mujeres. Llegamos a la Cruz del Papa y va a estar todo el montaje y se van de acuerdo como vayan llegando se las va atendiendo. Lo único que tienen que llevar es la cédula para poder tomar los datos y si llegamos a tener algún problema poder llamarlas y hacerles un seguimiento a la persona que llegara a tener un problema. La jornada será en el Parque La Carolina Norte de la Urbe el sábado 22 de octubre. A partir de los 20 años nosotros convocamos mayoritariamente da el cáncer de mama de acuerdo a los factores de riesgo es a partir de los 35 años pero hoy el cáncer ya no es no tiene una edad tienes niñas de 19 años cortándose dos senos. La Fundación Poliugarte contará con el apoyo de la Secretaría de Salud del municipio de Quito para la actividad. Pero adicionalmente a la parte de la logística de la atención médica también vamos a tener una logística de seguridad obviamente el municipio en ese sentido va a trabajar con todas sus agencias de control de metropolitana de tránsito los agentes metropolitanos de control hemos pedido apoyo a la Policía Nacional. Los hombres también están convocados para realizarse exámenes diagnósticos de cáncer de mama y de próstata. Un diagnóstico de cáncer a tiempo puede salvar la vida del paciente pues antes de que la enfermedad avance se somete a un tratamiento médico Helen Quiñones 24 horas 8 de la mañana con 28 minutos preste muchísima atención porque van a haber cierres viales a propósito del concierto de Daddy Yankee que se realiza esta noche. Bueno y para conocer más detalles al respecto nos contactamos en este momento con Stephanie Paz ella ya está en los exteriores del Estadio Olímpico Atahualpa y nos tiene toda esta información para los fanáticos de Daddy Yankee este fin. Así es que tal Isa, Andra amigos televidentes muy buenos días miren desde las 5 de la mañana ya hay fanáticos que están esperando aquí en los exteriores del Estadio Olímpico Atahualpa para esta noche poder disfrutar de Daddy Yankee además a las 6 en punto inició también ya este operativo de seguridad que se desplegará de operativo vial además en los exteriores de este Estadio Olímpico al momento cuando son exactamente las 8 de la mañana con 28 minutos haya 5 cierres viales primarios así que presten mucha atención porque es importante que usted sepa qué vías están al momento ya deshabilitadas de estar restringida su circulación pero para que nos cuente un poquito más detalles estamos con Cecilia Vivanco coordinadora de operaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito muy buenos días buenos días con todos efectivamente la Agencia Metropolitana de Tránsito por garantizar la seguridad vial de todos los usuarios ha implementado un dispositivo de tránsito por este concierto de Daddy Yankee que se va a efectuar el día de hoy en el Estadio Olímpico Atahualpa como usted supo manifestar tenemos ya cierres primarios ejecutados lo que comprende la calle José Correa desde la avenida 6 de Diciembre hasta Leloy Alfaro la Manuel María Sánchez desde la 6 de Diciembre hasta la Carlos Arroyo del Río la Carlos Arroyo del Río desde la José Correa hasta Leloy Alfaro se encuentran totalmente cerrado lo que es el perímetro ahora estos cierres conocemos son parciales sin embargo de acuerdo a las necesidades que se presenten ustedes irán incrementando esta cantidad de vías restringidas efectivamente si la cantidad de los usuarios en los ingresos al Estadio Olímpico incluso dentro del perímetro del cierre primario sobrepasan la capacidad se va a implementar un cierre secundar que este ya comprendería toda la avenida 6 de Diciembre desde la Portugal hasta la Gaspar y las Naciones Unidas desde la República de El Salvador o incluso desde la Chiris ahora es muy importante así como hay cierres ustedes también están señalando algunas vías alternas para todas aquellas personas que van a asistir a este concierto o para aquellas que deben transitar que transitan usualmente por este sector sí, efectivamente las vías alternas que tenemos para que la ciudadanía pueda circular es la avenida de Los Chiris la avenida Amazonas la avenida 10 de Agosto y la avenida Mariscal Suc que conectan sur y norte de la ciudad ¿este operativo hasta qué hora se llevará a cabo? ya, el concierto estimamos que se finalice hasta la una de la mañana hasta que la ciudadanía salga y se tenga ya todo sin novedad lo que es en gestión de tránsito el operativo durará aproximadamente hasta las dos de la mañana Ahora, importante recomendación también es que aquellas personas que vengan al concierto utilicen su vehículo privado No Utilicen perdón transporte público no traigan su vehículo privado Efectivamente lo que se les recomienda es que no traigan su vehículo privado ya que entre todos los usuarios hacemos una mejora a la movilidad Adicional van a estar habilitadas también unidades de transporte público del Ecovía van a estar 10 unidades habilitadas que de acuerdo a la capacidad de las personas se van a distribuir tanto al norte o hacia el sur Perfecto Muchas gracias Bueno compañeras amigos televidentes ya hemos escuchado entonces recuerde las vías alternas que usted debe utilizar a propósito de los cierres viales que ya están en efecto a propósito del concierto de Daddy Yankee son la avenida de Los Chiris la avenida Amazonas y la avenida 10 de agosto Además 10 unidades de la Ecovía circularán más o menos desde la medianoche para todas aquellas personas que salgan de este concierto con esto es importante que usted no traiga su vehículo privado porque además se estará realizando el control de aquellos vehículos que estén mal estacionados esta es la información que les tenemos en este momento cuando son las 8 de la mañana con 32 minutos regreso a estudio con ustedes compañeras Alberto sé que también ya estás ahí muy buenos días buenos días Estefi muchísimas gracias por la información y hoy tenemos un tema sin duda preocupante así es María Isabel y es que un juez dejó en libertad a 3 de los 6 detenidos por transportar iguanas terrestres y a 85 tortugas galápagos mientras viajaban en un barco este fallo por supuesto provoca indignación a quienes trabajan por la conservación de la naturaleza por lo que piden cambios en nuestras normativas Se conoció en estos últimos días que un juez de la provincia de Santa Elena dejó en libertad a 3 de los 6 implicados en el intento de tráfico de 6 iguanas terrestres y 85 tortugas galápagos esto a pesar de que la Armada Nacional en un operativo de rutina encontró a estas especies protegidas dentro de un barco en el que navegaban y que habría zarpado desde las islas con destino a Guayaquil Este es el último caso de impunidad en el país afirma el experto en leyes Hugo Echeverría sostiene además que la justicia en el Ecuador favoreza a los procesados La ley penal establece varias medidas procesales que favorecen a las personas que están procesadas por estos delitos por ejemplo sustituyen medidas cautelares establecen penas procedimientos abreviados que derivan en la imposición de penas mínimas e incluso penas mínimas y reducidas Es decir que en el hipotético caso de ser declarados culpables cumplen mínimas penas catalogadas como leves mientras que en los países vecinos las sanciones son mucho mayores Partimos de la base que en el Ecuador la pena máxima la máxima es de tres años de privación de libertad En Perú acaban de pasar una ley que ya categoriza a este delito ni más ni menos que en el esquema internacional de delincuencia organizada ¿Ok? Entonces esto significa que las penas sobrepasan los diez años en el Perú y en Colombia lo mismo como el esquema de penas máximas acumuladas Todos los esfuerzos de los organismos de control como Policía Ambiental Armada y Guardaparques y de quienes trabajan para conservar la rica biodiversidad del país se ven perdidos porque quienes atentan contra la naturaleza la tienen fácil De manera que tenemos una ley leve para un problema que es grave y ahí está la sustancia del problema Eso es lo que está pasando en nuestro país que se ufana de ser protector de los derechos de la naturaleza Por ello propone que desde los diferentes sectores se trabaje en una reforma estructural a las leyes del Ecuador con sanciones similares a las de los países vecinos aplicando penas consideradas graves que sienten fuertes precedentes y no como ahora que son penas mínimas o lo que es peor que los implicados queden en libertad Diego Añasco La Lama 24 horas y queda claro que las responsabilidades de quienes deben elaborar estas leyes la ciudadanía cumple las autoridades de control están cumpliendo y si la ley ¿quién hace leyes en el país? Si queremos realmente ser este Ecuador mega biodiverso quienes elaboran estas leyes endurecen estas penas deberían realmente inflar el pecho y defender a este Ecuador mega biodiverso hay una urgente normativa que cambiar para que esto no vuelva a pasar claro porque ahora se está marcando un tan mal precedente al respecto y la asamblea nacional es la encargada la responsable de velar por lo que está sucediendo y realmente se enfocan en otras cosas que nada tienen que ver que no deberían ni siquiera mencionarse y deberían tratar lo que es justo y lo que necesitamos ahora ojalá y este tipo de peticiones que hace la ciudadanía también de estos proyectos que lanza la ciudadanía pues se hagan cada caso una tarea pendiente sin duda para los asambleístas desde aquí insistir en este llamado en vez de estarse peleando por los cargos políticos que se pongan a trabajar hay una comisión ¿no? miren ustedes una comisión de biodiversidad y si no van a seguir pasando señores de la comisión de biodiversidad hay trabajo por hacer no podemos darle la espalda al Ecuador otra vez saben lo que tienen que hacer porque han perdido mucho tiempo dos años ya y no se ve el trabajo realmente que realicen nuestros asambleístas es lamentable pero bueno vamos a seguir con más porque les contamos que esta vez en nuestro segmento Ecuador Mega Biodiverso tenemos dos reportajes y el siguiente es a propósito de que cada lunes de octubre cada primer lunes de octubre en cada año se conmemora el Día Mundial del Hábitat y esto con el objetivo de que todos los habitantes del planeta tengan una vivienda digna pero el acelerado crecimiento sin planificación de las ciudades en todo el mundo ha llevado a la explotación indiscriminada de zonas naturales y que varias especies de animales estén en peligro de extinción En 1985 la ONU decidió proclamar el primer lunes de octubre de cada año como el Día Mundial del Hábitat con el objetivo de garantizar que el desarrollo de las ciudades sea de forma sostenible Es un día que lo que busca es llamar la atención sobre los temas urbanos sobre el derecho de las personas a una vivienda adecuada La pandemia los conflictos bélicos y la explotación indiscriminada de los recursos naturales han incrementado la migración descontrolada en los últimos años lo que ha provocado que las ciudades alberguen a millones de personas sin planificación La ONU estima que para el 2030 el 60% de la población mundial abandonará el campo y se trasladará a las ciudades Cuando hablamos de hábitat y sobre todo cuando hablamos de patrimonio natural hablamos de entender la coexistencia que tenemos entre la naturaleza y el ser humano El crecimiento de la población mundial y sobre todo la concentración de esta en las ciudades ha aumentado la contaminación y ha acelerado el calentamiento global Cada vez son más las zonas deforestadas Los ríos están sucios y llenos de desperdicios El aire ya no es puro y los gases emanados por fábricas y automóviles cubren de un manto negro a las grandes ciudades en el planeta Hay que cambiar el modelo de desarrollo ¿no es cierto? Salir de un modelo que causa destrucción ambiental salir de un modelo que se basa en la explotación de recursos no renovables salir de un modelo que se basa en la deforestación para la producción de alimentos Cuando hablábamos de la pérdida de biodiversidad del 100% el 99% se da por el avance de la frontera agrícola y en realidad es muy preocupante ya que en la región amazónica donde tenemos ahí el mayor número de especies tanto en flora como de fauna es donde se avanza o crece el avance de la frontera la redundancia la frontera agrícola Todo esto ha afectado a la flora y fauna de la tierra Se estima que el 40% de las especies animales en el planeta están en peligro de extinción Dos especies bastante emblemáticas de animales que desaparecieron de Quito hace ya algún tiempo la una es la preñadilla que es un pequeño bagre de río y el otro es el famoso jambato que es una ranita de color negro que era muy abundante en los alrededores de Guayaquil había jaguares hace 100 años Ecuador cuenta con un sistema de áreas protegidas donde constan siete parques nacionales cuatro reservas ecológicas una reserva geobotánica dos áreas nacionales de recreación una reserva de producción de fauna y una reserva de vida silvestre con el objetivo de proteger a varias especies que están a punto de desaparecer tenemos 132 especies en peligro crítico y 266 especies categorizadas en peligro eso es en fauna hablando de flora tenemos en peligro crítico 353 y en peligro 1071 no arrojar basura en las playas y usar menos energía y herbicidas contribuirán a cuidar el hábitat y la biodiversidad del planeta evitar el desperdicio de alimentos no es cierto porque es una fuente de deforestación quienes podemos sembrar árboles lo deberíamos hacer árboles nativos es fundamental que exijamos a las autoridades el tratamiento de las aguas servidas es compromiso de todos que hagamos conciencia y cuidemos de nuestro planeta la conservación de bosques páramos y ríos es fundamental para que los hábitats de animales silvestres no sean afectados en Quito Pablo Guerra Váez 24 horas sin duda alguna que día tan importante este día del hábitat pero también que responsabilidad tan grande que tenemos nosotros los seres humanos en este planeta de cuidarlo de protegerlo de todos los días tener esa vocación de no dañarlo pero además me dejaba un dato interesante el reportaje de nuestro compañero Pablo Guerra en el sentido de que puede haber una migración impresionante para el 2030 respecto de la gente que abandona el campo 60% impresionante es preocupante también porque que va a pasar con el campo también y una cosa más que hay que reconocer que el progreso no es destrucción el progreso organizado bien administrado crea este espacio libre para la flora para la fauna este crecimiento agrícola que cada vez deja menos espacio a la fauna silvestre empieza a ser un conflicto para nosotros mismos para todos los lugares turísticos para todos los recintos así que seamos más ordenados más desarrollados y que cada quien esté en su hábitat con responsabilidad respeto y con la belleza que corresponde el desarrollo sostenible buscar un equilibrio entre la naturaleza y el ser humano si se puede sostenible y la verdad es que aquí tenemos muchísimos ejemplos Galápagos creo que es un ejemplo mundial de lo que se está haciendo en muchos sentidos así que podemos lograrlo este es nuestro planeta y hay que cuidarlo dicho esto hacemos una pausa volvemos enseguida con más gracias por ver el video Gracias por ver el video.